El Departamento de Educación Física del Instituto Los Montecillos ha promovido un año más la participación del centro educativo en la carrera solidaria contra la leucemia infantil, a través de la cual recaudarán fondos para esta causa. La prueba deportiva se va a desarrollar los días 24 y 25 de octubre con un recorrido de un kilómetro en el paraje de Matagallar, con el alumnado de primero y de segundo de educación secundaria. Nuestra idea es de colaborar y concienciar de todos los ámbitos y la verdad que todos los años tenemos buena aceptación. Todos los alumnos participan, lo hacemos de manera que sea algo que cada uno a su nivel corra, ande, pero todos los alumnos nos vamos hacia arriba andando, estamos allí, hacemos nuestro kilómetro y bajamos.